...y hay voces que apuntan que hay ingobernabilidad en este estado. El gobierno está trabajando para que se abatan esos índices delictivos, cesen esos excesos de violencia de alto impacto que han ocurrido y está en el esfuerzo el gobierno del estado, pero en coordinación y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Federal, a continuar y ese reto lo tiene que lograr, vencer esos índices que hay de la violencia. ¿No hay ingobernabilidad? Nosotros consideramos que el gobierno está haciendo su trabajo y esperamos en el tiempo más próximo presentar resultados. ¿Qué tiempo tiene ese? En el más próximo, señores. Pero ponga tiempo, porque la sociedad... Es un área que solamente los especialistas pueden determinar, pero para nosotros nos surge, igual que toda la sociedad. Hay médicos, periodistas, niños, mujeres, todos los días en Sinaloa esto no es posible. Inaceptable totalmente y por eso también lo que corresponde al gobierno del estado es cooperar y colaborar coordinado con la Fiscalía General del Estado en donde esos crímenes no deben de quedar impunes ni deberán quedar impunes. Hay voces que ya ponen el término de revocación de maltrato, renuncia inclusive al gobernador si no puede. Ese no es un tema mío. Oiga, secretario, preguntarle acerca de esta situación con la relación de llegado de las mujeres, acerca de esta situación que se está presentando, sobre todo que hay muchas personas que están pidiendo llamamientos. Bueno, esa es una situación en donde creo que ella, tanto las personas involucradas, podrían ellas definir, ¿verdad?, cuál es el curso que debe tomar las cosas. Ella es titular de un organismo, ¿verdad?, que es parte del estado y pues se tendrá que rendir en sus informes correspondientes y se tendrá que ser evaluada en su actuación. ¿Si no da resultados, se podrá dedicar? Como todos los que estamos en el gobierno, ese es incluso una de las consinas que nos ha dado el gobernador del estado. Los que no demos resultados, él tendrá la palabra. ¿Ya son cuatro meses, no dan resultados de alimento o cuál es la situación que se está analizando? Es, no es, por nuestra parte no tenemos ahorita elementos para dar una opinión sobre eso. ¿Hay la recomendación que le dio a la diputada Silvia Trevino, dice que ya dialogó con usted acerca de ese tema? ¿Perdón? La diputada Silvia Trevino, dice que ya dialogó con usted acerca de ese tema. Bueno, he sido tomado yo, desde luego, los comentarios que ella me hizo. Yo, desde luego, yo he de tratar el tema en mis próximos acuerdos, tanto con la titular del organismo, para llegar a tener toda la información del caso que se señala. Señor secretario, en su discurso decía que es una minoría la que tiene en esta circunstancia, en esta situación en Sinaloa. ¿A qué minoría se refiere? Yo me refiero, desde luego, a las bandas delincuenciales. ¿Es rehén el estado, el gobierno de las bandas delincuenciales? El estado tiene más fuerza que esas bandas delincuenciales, pero como ustedes lo saben, y ahorita en este seminario lo han escuchado, tiene que actuar dentro de la legalidad, con respeto a los derechos humanos, y eso requiere tiempo para dar resultado. ¿Hay gobernabilidad en Sinaloa, entonces? ¿Hay gobierno? Hay gobierno, sí, señor. Muchas gracias.